Es elegante un señor La lluvia llueve, el mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Quédate un poco más aquí Quédate un poco más aquí Quédate un poco más aquí